...picable ahí arriba. Nosotros nos caracterizamos porque vivimos cada segundo de esta carrera con todo lo que tenemos. Nos encanta vivir la danza con intensidad. Nos fue la excepción hoy día. Y particularmente cuando sentía que la música partía, a mí me tocó partir adentro del domo. Y empecé a sentir los primeros sonidos de la música. Me empecé a levantar y vi a esa gente y la emoción que sentí, no la había sentido nunca en un escenario. Creo que teníamos una deuda pendiente, no solo para el público, sino que también para nosotros. Que era mostrar nuestra evolución, mostrar lo mejor que tenemos frente a nuestro público. Frente a este escenario tan mágico como el de Viña del Mar. Sabemos que la gente nos demuestra cariño y nos apoya. Así que se juntaron muchas cosas que hicieron que la emoción sobre ese escenario fuera honesta, fuera maravillosa y se sintiera como nunca antes había sentido. El proceso creativo nació desde el día que viviendo afuera escuchamos como diferentes personas de otros países nos recalcan la capacidad de sobreponernos que tenemos los chilenos. Hay otros países que se caracterizan por su música, que se caracterizan por su comida típica, por su baile. Y los chilenos nos caracterizamos por sobreponernos a cualquier catástrofe, a cualquier golpe que nuestra misma naturaleza nos da. Y al final es la misma naturaleza que nosotros amamos. Es nuestro paisaje, es nuestro Chile. Que tiene una geografía que a veces provoca que suframos golpes, pero la amamos. Y lo que quisimos hacer hoy día es homenajearnos a nosotros, a nuestro pueblo. Y que nos demos cuenta que el mundo valora y el mundo aprecia la capacidad que tenemos para salir adelante y sobreponernos. Esa es la característica más grande que ve el mundo sobre los chilenos. Y eso es lo que quisimos recalcar hoy día. Que a pesar de que nuestro mismo país nos golpea, nosotros somos capaces de salir adelante y de mostrarle al mundo lo que significa unirse y salir adelante. Y eso es lo que buscamos hoy día en el escenario y eso fue lo que creamos y lo que traspasamos a baile, a danza y a emociones. Bueno, continuamos ahora con el siguiente colega. Hola, muy buenas noches. Pedro Garrido de Radio ADN y Televisión. Bueno, una cosa es lo que ustedes sienten sobre el escenario, primero los felicito, pero lo otro es la retroalimentación que les da el público. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo sienten el cariño del chileno acá en la Quinta Catara, que es básicamente un monstruo, pero que lo acogió de una sobremanera? Fue impresionante. Fue impresionante salir a ese escenario y ver cómo el trabajo que uno viene haciendo hace tantos años es reconocido por compatriota. Al final no hay público más lindo que tus compatriotas, son de los que uno quiere ganarse el corazón. Y al final, cuando terminó ese show, que venimos trabajando hace tanto tiempo, terminaron esos 10 minutos y nos paramos frente a ese público y recibir ese cariño, ese aplauso, ni en los mejores sueños, ni en los mejores sueños, uno espera pararse en el festival con el que uno creció, mostrando lo que hacemos y recibir ese aplauso y ese cariño. No sé si Raúl sintió lo mismo. A mí me pasó que cuando estaba haciendo la reverencia final, que realmente la practicamos hoy día, como que no habíamos practicado el show durante un mes, creación, cambiando diferentes pasos hasta última hora. Y hoy día en la mañana tuvimos como el último ensayo y con Gabo fue como, ¿cómo vamos a saludar? En qué momento, en qué cuenta lo planificamos y hoy día cuando estábamos haciendo la reverencia final y levanté mi cabeza y veía que todo el mundo estaba aplaudiendo. Aparte de sentir emoción, sentí como una cercanía gigante con la gente. Y al final es la misma gente que cuando estamos acá nos da el cariño en la calle, de manera muy natural, de manera muy amistosa, de manera muy respetuosa. Me sentí en casa, me sentí con familia, me sentí con chilenos igual que nosotros que vibran con lo que tenemos día a día, con que a veces hay que luchar, a veces hay días más fáciles que otros, con esa gente que nos miraba la cara y nos aplaudía. O sea, fue algo muy lindo que no se me va a olvidar jamás y lo más gratificante es sentir el respeto de la gente que es del país de uno. Seguimos con otro colega. Gabriel, Raúl, por acá. Bueno, el público obviamente quedó atónico con sus pasos, con el nivel de su espectáculo y en realidad quería preguntarle por algunos movimientos que hicieron, un paso como a los Michael Jackson y el otro que es de espalda con espalda, que es como a los Matrix. Si me pueden contar un poco cuáles son los movimientos más complejos que hicieron y un poco que músculos trabajan, no sé, algún detalle, por favor. Sí, específicamente esos dos pasos que tú recalcas, son pasos que por más que uno los practica, al momento del show en vivo hay que hacerlo, hay que apretarse y hay que hacerlo. Y por eso esta rutina significaba tanto para nosotros, porque son rutinas que uno igual deja al azar, uno igual deja al... ¿Cómo decirlo? A la emoción. Uno lo deja a la emoción, a lo que pueda pasar en el momento. Esos dos pasos, espalda con espalda, yo no estoy viendo a Raúl cuando él está atrás mío, es simplemente sentirnos. Y eso es llevar nuestra hermandad, llevar la relación que tenemos, es la confianza que tenemos, llevarla al escenario. Él confía en mí, yo confío en él y sabemos que cuando esas espaldas se juntan tienen que subir de una forma mágica y esa figura tiene que ser perfecta. Es una confianza. Y por otro lado, el paso que tú dices a lo Michael Jackson, Michael le llamaba el lean. Eso también en ese momento cuando mi hermano se lanza, él confía en mí. Y la fuerza, el peso me lo llevo yo, el que está abajo. Si me llega a soltar, se jodió el show. Yo le dije, practiquemos por si te caes. Me dijo, no, 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 eso no puede pasar, así que no lo vamos a practicar. Me quería proponer un plan B. Me dijo, ¿y qué pasa si pierdo la fuerza o si algo no sale bien? Porque igual uno tiene, como dice Gado, mucha emoción en el momento. Entonces, por más de que uno practique las cosas, siempre uno deja en las manos de Dios esos momentos. Pero yo me tiré más lejos que nunca. Yo sabía que Gado no me iba a soltar, que está 10 años de carrera en ese paso. Y ojo, ojo que la adrenalina te cansa los brazos. Y cuando estoy haciendo ese paso, tengo que trabar los brazos y cuando volvió dije, la hicimos, vamos, seguimos. Es muy lindo también tener ese rango de riesgo, porque también le pone adrenalina al show. Y uno deja cosas que te mantienen despierto, que te mantienen con la adrenalina mil. Uno sale de ese escenario vacío en el buen sentido, lo dejaste todo, todo lo que tenés lo dejaste ahí. Uno no sale con nada. Y eso es lo más hermoso. ¿Y qué músculos trabajan? Todos. Vamos ahora con la última pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es J.L. Silva. Y quiero agradecer a nombre de Radio Manía Chile, colegas míos, también Radio Voces.cl y Omega Report. La pregunta es muy sencilla. Ustedes en su juventud, quiero invitarlos a la reminiscencia. Hoy en día, eran lolos de 10, 15 años, veían el festival en su casa. ¿Qué se siente hoy estar formando parte de esta gran fiesta a nivel nacional? Y después de haber visitado tantos escenarios, pisar el escenario de Viña, el escenario de la Quinta Vergara. Impresionante. Tengo ganas de gritar ahora. Incluso está muy tranquila la conferencia, como que estoy de más. Quiero que todos digan, Chile, mi tierra. Chile, mi tierra. Chile, mi tierra. Estamos muy, nosotros estamos muy, todavía estamos... No, yo quiero gritar desde lo que fue estar allá arriba. Esto está muy, muy suave. Hermano, haber estado en ese escenario, impresionante. Impresionante. Esto es un sueño cumplido. Llevamos años bailando, llevamos años empujando nuestra carrera. Llevamos años luchando por que el baile se respete en este país. Como nosotros vimos que nuestros padres respetaban su carrera y haber estado acá en Viña, es un sueño. Y como hijo, mi hermano. No, no lo voy a decir. Lo más lindo, amigo, mis papás pisaron ese escenario en el 87, 88, 86, 87, ya no me acuerdo. Nosotros veníamos al Hotel O'Higgins con ellos cuando éramos chicos. Tenemos recuerdos y fotos de esa época. Ellos también hicieron aberturas del Festival de Viña. Por lo tanto, para nosotros era algo que teníamos que hacer. Y independiente de que hayamos estado en grandes escenarios, hayamos hecho estrenos grandes, en grandes shows o estar con artistas grandes, esto era algo que teníamos que hacer en nuestro festival. Crecimos con esto. Y lo más lindo de haber llegado como bailarines y haber tenido este espacio, estar acá conversando con usted. La danza es una disciplina que no miente, no se dobla. Es sincera. Somos nosotros, nuestros pasos, nosotros nuestras emociones. Qué lindo, Juan. Y eso no se puede mentir. Todos los bailarines de este país son estrellas. Porque ser bailarín es una lucha diaria. Y no siempre se valora. Y hay muchos que luchan día a día. Con lesiones. Hay atrás bailarines que van a llenar este festival todos los días. Y damos gracias que a nosotros se nos haya dado este espacio. Y esperamos que después de hoy día haya mucha más obertura donde a los bailarines se les dé una gran posibilidad. Hoy día nos subimos con 50 bailarines, alumnos y profesores de nuestra escuela. Que sueñan y representan a tantos jóvenes que con el baile sueñan con llegar lejos. Y nosotros lo que decimos siempre, en la decisión que tomamos nosotros, dejar de mirarlos por la ventana, como otros podían llegar, otros bailarines del mundo que triunfan en grandes escenarios, decidimos hacerlo nosotros también. Y esperamos que lo que hicimos hoy día, más allá de que si gustó o no gustó, es que motive y decirle a los jóvenes que se puede. En lo que ustedes se propongan se puede. Y eso depende de cada uno. Muchas gracias por la oportunidad. A Chilo Visión, al Festival de Viña, al equipo de Alex Hernández, a toda la familia de Power Pedal Tan Studio que confió. Y a los chicos se subieron con nosotros en este viaje. Se subieron con nosotros al escenario. Y esperamos que esto marque no antes ni un después de la danza en Chile. Muchas gracias. Y esperamos que a ustedes les haya gustado. Amén. Muchas gracias. Queremos agradecer a Gabriel y Raúl y felicitarnos también por un show cargado de emoción y que se resume muy bien en la frase que ustedes utilizaron. Chile es mi tierra. Muchas gracias muchachos. A ustedes les gustó, ¿no? Sí. Gracias chicos. Muchas gracias a todos. Gracias.